Ha pasado un año y no te he olvidado Te pienso diario hasta en el mercado Volaste alto según tus estados Voy al psicólogo y me siento animado Pero llego a casa, de todo pasa Le falta a mi tosta un poco en tu melaza Rompí otra taza, era esperanza De que volvieras a mi lado y nada pasa Sin ti, sin ti, creía no poder vivir Sin ti, sin ti, sé que yo puedo seguir Sin ti, sin ti, yo vuelo, me siento más free Sin ti, sin ti, stay with the wannabe Cabeza repleta y una alcoba vacía Te hago canciones queriendo que sean poesía Dolor menguante y una fría ironía Quien me hizo sentir que existo se olvidó de que existía No fui el mejor pero tú te llevas el mérito De que estos locos versos lleven consigo un prenderito Si desconfiaba pero ves no fui un escéptico El círculo de amor cambió su esqueleto geométrico No olvidaré tu último gesto tan triste Con ese abrazo entendí lo que no dijiste Solo recuerda que aunque la luna lo eclipse Es algo tonto pensar que por eso el sol no existe Mi desempeño baja con cada desvelo De cualquier puta forma nunca fui un tipo modelo Aún te respeto y como dijo José Alfredo Nadie me llame cobarde sin saber cuánto la quiero Sin ti, sin ti, creía no poder vivir Sin ti, sin ti, sé que yo puedo seguir Sin ti, sin ti, yo vuelo me siento más free Sin ti, sin ti, stay with the wannabe En ocasiones ya no sé ni lo que siento Me tomo asiento y a veces yo me miento De que me ama y de que todo es un sueño De que me extraña y de tus besos soy el dueño Respiro y me salgo de la burbuja El dolor me empuja a ser parte de esta locura De esa herida que me daña y no supura Sé que es malo pero extraño tu cintura Sin ti, sin ti, creía no poder vivir Sin ti, sin ti, sé que yo puedo seguir Sin ti, sin ti, yo vuelo me siento más free Sin ti, sin ti, stay with the wannabe Original Kalman, escritos HMY Si todo siempre va mal Dale play a este track Drap, Drap, Drap